Bueno, pues ahí les va. Ay, mis consentidas. No, estoy muy emocionada. A mí sí me gusta mucho el fútbol. Ya saben qué, abran la toma. A mí no, pero no lo hago. Ya está aquí actriz, conductora, exfutbolista. Le damos la bienvenida a Juliana Peniche. Exfutbolista no. Sí, parejita. Ajá, parejita. ¡Bravo, parejita! Me gusta estar con ustedes, guapís. No, parejita. Cuántas glorias me hiciste, cuántas emociones. Estoy bien operada a la vista. Con razón nos dice tan guapas. ¿Qué pasó? Qué gustoso estar con ustedes. Qué chulada tenerlos aquí. ¿Qué les pasa? Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. No, ay, cálmense. Está bien portadito, sí es. ¿Qué tal es? Es que me dijo, me dijo que me portara bien. Es tremendo. No, bueno. Tremendo. Muy sociable, muy carismático, muy platicador, ¿verdad? Y muy, muy chistoso. Eso sí. Ahí como lo ven, tiene muy buen timing. Yo creo que erró de profesión. ¿Podría ser perfecto actor? O comediante. Pero, ¿qué te pasa? Lo que quieras. ¿No? ¿No lo harías? Claro que sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Puede ser, puede ser. Pero, ¿sabes? Hacer comedia acerca del fútbol, el fútbol nacional. Digo, a veces nos... ¿Qué hay tan perro? ¿Qué hay tan perro? Sí, anímate, anímate. No existe un estando perro que hable de fútbol nacional. Oigan, bueno, y entonces, o sea, esto sucedió, esto así. ¿Este 2020? Ay, no. Ay, no. 2018, nos hicimos novios. O sea, nos conocimos en el 2018, en septiembre. Pero en el cerrón, en el 2020, estuvo bueno. ¿Qué pasó este 2020? ¿Qué? ¿De 2018? Ah, ¿qué dijiste? No, ¿de qué hablas? ¿Pero quién le pidió qué este 2020? Ah, de eso. Ah, de eso, dice. Eso sí salió de mí. Ay, ya cálmate. A la cámara, ¿eh? A la cámara. Sí, por favor. A la uno, a la uno. A la uno. Julia, ah, tenemos el video. Vamos a ver cómo fue la entrega del anillo. Ahí está un anillo. Lo que pueden enfocar, los muchachos. Ahí está. Es lo que le atinan el miedo. No, no lo pude creer. O sea, yo le decía que no, pero no era de que no, sino de que no. Qué grosera, Julia. Yo le decía, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Exacto. No, ¿qué? No, le decía, ¿por qué te pusiste mi blusa? Pero no. No era eso. Regrésame mi blusa, parejita. Ay, Marta, pero qué grosera eres. Listicando la blusa del parejita, mira. ¿Y eso dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ahí está. En Cancún. Estamos en Cancún. ¿Cómo estás, eh? En Puerto Morelos. En Puerto Morelos. ¡Guau! Ahí está el hotel. Oye, y no, no te lo esperabas, Julia. Elena, di la verdad. Les juro, por mi padre, que pases que hace, y por toda mi familia, que no. O sea, por mi mamá, que no. No. Estaba desmaquillada, no traía las uñas arregladas. Ay, qué bien. No, no, no. Estabas increíble. Tú crees que... Ni por aquí me pasó. Fue la primera vez que salimos de viaje, a raíz de que empezó toda esta pandemia. Fue la primera vez que nos salimos, nos escapamos, y ya llevábamos una semana de viaje por allá. Entonces, fuimos a la inauguración de otro hotel, y luego fuimos a no sé dónde, no sé cuánto, y caímos allá. Entonces, yo no tenía ni la menor idea. Sí me sorprendí muchísimo porque, pues, nunca me lo imaginé, y menos que me iba a dar el anillo de esa manera. Déjame decirte una cosa, que qué bueno que estabas despeinada, desmaquillada, porque así eres, o sea, ¿verdad? Ah, pues sí. Esa fue la idea. Es como cuando salen estos videos de las chavas, sí, súper producidas, y las velas, y lo sé qué dices, ay... Qué mamada esos consejos. Exacto, se pierde la magia. No, verdad, ya se lo esperan. Así ya se lo esperan. Ya se lo esperan. Está increíble. Esa fue la idea, o sea, y hasta la fecha me lo sigue reclamando, que por qué nunca le avisé que se pintaran las uñas, le dije, mira, yo quería todo natural, quería que saliera, o sea, así, y como lo imaginé, salió. La verdad, y agradecerle a Luis Carlín, a Juan Francisco, a Arely, que fueron mis cómplices, para todo, fueron tres semanas de planeación, de buscar el anillo. Oye, ¿y estabas nervioso? No, en todo el viaje no. O sea... Pero el momentito ese... Ahí sí. Hasta las lágrimas se me salieron. ¡Ay, ya! O sea, imagínense que yo no había venido los letreros. Y cuando me enqué, y medio así, se me empezaron a salir las lágrimas. Es que por ahí ya, parejita, güey. O sea, yo le vi la cara y... No, no, lo vi hincado y llorando, y fue así de... ¿Qué te pasa? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? ¿No? Fue sorprendente. Nos estaban sacando unas fotos, por eso estábamos vestidos así. Nos dio mi amigo Luis Carlín, que es el mejor PR, Relaciones Públicas de Cancún. Nos dio la ropa, entonces dijo, para sacarles unas fotos de la playa, ¿no? Ah, entonces nos vestimos, no sé qué, y yo... Claro, al natural, porque yo jamás me maquillo para andar en la playa ni en la alberca. Porque no eres una señora ridícula, claro. Entonces, que para la foto, ah, sí, aquí me puse, no sé qué. Y estábamos en la foto, y me dice él, estaba descalzo, y me dice, me está quemando el piso. Entonces se metió a la casita, pero yo no sabía que iba por el anillo. Entonces yo estaba acá en la posadera de la foto, y de repente sale y se hinca con el anillo. Yo nunca vi el anillo ni los letreros, como que lo vi a él llorando, y vi ya, entonces ya volteé los letreros, que decía, Julie, ¿te quieres casar conmigo? Ay, ya, caray. Y yo así, no, y dice que nunca le contesté que sí, pero pues, pues es que estaba muy nerviosa, y no sé, ¿ya le dijiste que sí? Obvio sí. Ah, yo que soy tan escandalosa y tan intensiva. Hace una semana, ¿eh? Hace una semana, sí. ¿Cuándo va a ser la boda o qué? ¿Sabemos? Pues todavía sí, fecha, fecha, ¿no? Es que parejita, así, dijimos que no íbamos a hablar de fechas, Juliana. Pero es que ahorita, es que todavía no hay fecha, todavía no hay fecha, por lo de la pandemia. Por lo de la pandemia está un poco complicado, porque lo quiere hacer en grande. Está muy bien, nos invitan. ¿Quieren ir? Claro. Si hay comida gratis, vamos, ¿verdad, muchachos? Sí, vamos, todos. Ahorita estoy inmune, así que yo voy. A ver, no se puede. A ver, es que apúrenle que antes se me acaba el inmune. Acuérdense que es de traje. Oye, Juliana, ¿ayer podemos ser vestidos igual que ustedes en la foto? No, que eso estaría padrísimo, bien cómodos. Todos vamos a ir con zapatos de fútbol. ¿De vestido de novia o qué? No, así como de hamaca. ¿Así como esa que la abuela traió? Ajá, como la idea de la pedida. Pero van a tener que ir con zapatos de fútbol, ¿eh? ¿Seguro? Yo voy como que de traje y zapatos de fútbol. Algo diferente. Y en la playa. Y elegante y padre. Y en la playa, o sea, muy fresa, ¿no? ¿Cómo te invitan y vamos, chachos? Está complicado. Obvio nos queremos casar el próximo año, está bien. No, está complicado que nos invite. No, que está complicado que quieran ir como muchas personas. No, sí podemos, sí podemos. Sí, sí podemos, no tienen problema. Pero apúrenle que me alcance mi inmunidad. Oigan. Hijo, pero hay que pedir permiso en el trabajo. No, sí podemos. Tú no te permites. ¿Tú no te permites? 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 Oigan, es que ayer justo en los expedientes chulos de Lalo pusimos escenas de la maldita lisiada. Y entonces justo Marta dijo, ay, pues mañana que viene Juliana, podemos preguntarle, qué tanto te bulearon con eso, ¿verdad, hija? Sabes que sí. Los mejores memes. Bueno, ahora, pero ¿sabes qué? Me bulearon, pero en la escuela. O sea, realmente yo esta novela la hice cuando tenía 14 años. Iba en secundaria, en segundo de secundaria. Y cuando la escena quedó muy profesional y nunca corté. Entonces sí, es como que... Intensidad más. No, bien padre, porque la verdad es que... Pero eso no salía en las escenas tan buenas. Oigan, es que salía bien intensa. Qué padre que te pegue, ¿no? Qué bonita pareja son ustedes dos. Qué bonita parejita. Qué bonita parejita, parejita. De veras que sí, qué padre que estén aquí. Gracias. Y es, de veras, da mucho gusto, miren, sentirlos aquí cerquita, porque... ¿Cómo me van a invitar? Sí, me van a invitar, ya me dijeron. Ya, déjame hacer... Ya, Verónica, no... Los estoy chuleando, de verdad, ¿verdad, sí me van a invitar? Es cierto, es cierto para que los inviten. Es cierto para que los inviten a comer gratis. No, Mariana y yo somos desinteresados. Oigan, pero nos vamos a casar en la playa, al parecer. Sí, vamos, todo inica. Sí, sí, cheles y mariscos, cheles y mariscos, cheles y mariscos. Pero gracias por estar aquí en Quechulada, de verdad. Bienvenido, ven, regresen cuando quieran y sí vamos a la boda. Gracias. Queremos que hagas comedia. Que hagan comedia. Ya convéncelo. Sí, ya hicimos la parodia de la maldita aliciada. ¿Verdad que si me voy a ofrecer bandito en algún programa? Es que hemos perdido dos escenas tan icónicas. Ah, ya fuerte, conmigo hicimos también a la maldita aliciada. Ah, también, pero en todo fuerte. Y este se iba así, en una silla fijas. Oiga, bueno, es como Clarita de Heidi. Yo no me quiero ir, ¿por qué? Pues no te vayas, Kira. No te vayas. Nada más vamos, porque ya está Yuri, que es una persona muy seria, que es la emperatriz de la noticia, ya está Yuri, mira. Es que está aquí Juliana y el parejito y no queremos parar de echar relajado. Les quería decir, sana distancia, muchachos. Sana distancia, hasta la boda. Sana distancia y cubrebocas. Ay, no, Yuri, no, eso no. Ah, eso no, ahorita no. No, no me hagas eso. No me hagas eso. Ahí muere, ahí muere.